Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras Se le volvieron los años y en su rostro una madeja Y transformó su sonrisa tan solo por una hueca Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos distes herido su corazón Es alto y de pelo blanco su mirada puro amor Ese señor de las ganas en las buenas y en las malas siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia tuvo un poco de ignorancia Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo su nombre voy pronunciando Fue andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas